Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como podrán estar observando llegaron los desafíos épicos de esta semana y es que no nada más eso, sino que en esta ocasión acaban de llegar los desafíos del Rift Tour que bueno, sería un pequeño mini evento que va a estar surgiendo en todo el día de hoy de hecho aquí ya pueden encontrar esto como del Rift Tour y todo ese rollo aquí contiene americano, quiero ir, voy, voy, voy así que bueno, la neta no sé que estoy poniendo pero se supone que del 7 al 9 de agosto hay que viajar a nuevas realidades mágicas donde Fortnite se une con una super estrella que ha batido récords adéntrate en el Rift Tour que bueno, pues en esta ocasión podremos conseguir diferentes recompensas en este mismo evento en esta ocasión, como dice en el título de la miniatura vamos a interactuar con carteles del Rift Tour que en total nos estarían entregando esta recompensa totalmente gratis así que bueno, vamos a irnos a una partida de solitario antes que nada, también recuerden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y bueno, compartan este video con todos sus amigos y código JacoboGT, de verdad me es de mucha ayuda si todos ustedes lo utilizan y lo renuevan cada 14 días de verdad me ayuda demasiado pero es que aparte ayer salió una skin que está demasiado hermosa pero bueno, vamos a esperar a que nos meta a la partida de verdad, amigos tenemos muchos nuevos desafíos hoy va a haber mucho nuevo contenido en el canal todavía me falta subirles los artefactos alienígenas y bueno, pues explicándoles todo acerca de este nuevo evento para que bueno, estén al pendiente por si es que YouTube no les notifica también obviamente en mi canal secundario les voy a estar subiendo mucha más información en esta ocasión yo me voy a ir a una de las cuales nos marca en este desafío yo quiero irme a Costa Creyente más en concreto en esta pequeña ubicación de todas maneras no te preocupes si tú no quieres visitar Costa Creyente al final del video te voy a dejar unos clips que ya grabé fuera de cámara bueno, para que todos ustedes sepan todas las ubicaciones de estos carteles en este mismo video de verdad me ayudarían muchísimo si son nuevos o nuevas y se suscriben y dejan su like ok, nos vamos a venir rápidamente hacia acá en Costa Creyente vamos a ir rápidamente para acá de verdad, tenemos muchas novedades en Fortnite estoy vuelto loco espero que de verdad apoyen mucho todos los videos porque sí voy a subir bastantes videos en el día de hoy pero bueno, vamos a intentar ser de los más rápidos en Fortnite obviamente, de todas maneras les recuerdo voy a subir cada guía de todos los desafíos y cada desafío por aparte en el canal pero bueno, vamos a ir a venir aterrizando les recomiendo que no vayan a caer en ninguna casa vénganse hacia esta esquina y es que les digo que en esta esquina aquí justamente se estarían encontrando estos carteles de bienvenida bueno, hay muchos por todo el mapa pero te recomiendo los de aquí ya que bueno, aquí no te van a venir a eliminar vienes, interactuas con uno interactuas con el otro y como podrán estar observando pues el desafío en realidad ya lo tendríamos contemplado bueno, debemos ver que tenemos muchísimos más por acá que igualmente nos pueden estar contando la verdad es que están bien, creo yo bueno, de hecho yo voy a abandonar para que ustedes vean que todo es bastante sencillito ya les digo yo al final del video les voy a dejar más ubicaciones por si tú quieres irlas a visitar y bueno, podemos observar que ya tendríamos la primera recompensa que sería la grieta artística y bueno, tenemos el otro arrumacos astrales ey, está muy bonita la pantalla de carga me gusta muchísimo me la voy a equipar esta, sí pero bueno, ya sí tendríamos el primer hoy bueno, completé dos desafíos porque otro desafío era marcar uno de estos y jugar una partida pero bueno, ya no lo pude grabar doble pero bueno, así lo podríamos completar espero que el video les haya gustado les haya sido de utilidad ahorita les subo el otro de utilizar una plataforma y la videoguía completa ahorita nos vemos por más contenido del canal atentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!